hola muy buenas soy tomás y les traigo un vídeo de logo keys y bueno como ven hace unos segundos habré subido un vídeo un vídeo de cómo descargar el logo keys que en realidad bueno le puse otro título pero porque es gracioso y un mini triste del día del padre es mentira eso vamos a jugar vamos a empezar con el nivel con el nivel 20 cuando tengamos 750 trofeos más el nivel 1 debe ser fácil bueno empecemos eeeh bravo guay puntos uno más esto era el facebook eeeh hicimos el facebook naysan una marca de autos ufi otro punto más esto debe ser esto debe ser el perdón en cual trofe no ah impresionante un punto más para usted señor eeeh eeeh donde puedes comprar muchas cosas como muebles etcétera si etcétera esto es microsoft o windows que crack genial dos puntos más para el señor spartacus spartacus esto debe ser red bull red bull red bull por eso no es que no es que no 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 es que no el ha no 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 es que no la no no ¡Yupi! ¿Esto era Aways Home? ¿O era Disney? ¿O es Zambia? A ver. No, no sé qué es. Vamos a otra. ¿Quién no conoce esta marca? Es de PlayStation 1, me parece. PlayStation 2, me parece. PlayStation 3, eso estoy seguro. Y PlayStation 4, 4, 4, 4. Sí, PlayStation 4, 4. Y se llama NISO. Es con I, ¿no? Sí, es con I latina. No, es con Y. Esto es Whirlpool, o como se diga, Whirlpool. 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 esto era una marca de reloj ahí está ahí está delicioso más 3 puntos no te vayas les hago una pregunta si ustedes están viendo esto y son niños ratas conocen a William Rex Vegeta 797 y ¿cómo se llamaba este? Star Crack bueno, si lo conocen, un saludo pero la trampa son dos estos son niños ratas son unos tontos puede dar mucho maigra esto es Samsung y ahí ha visto Mc Donald esto no es Mc Mc bueno Samsung ha subido de nivel dos puntos más nivel 2 desbloqueado enhorabuena hasta la dos nuevas creencias continúa igual yo quiero pasar en un video más o menos todo esto debe ser Nescafé o Nespresso Nescafé Nescafé esto debe ser Rebook Rebook un punto más muy bien Tomy por favor que lo escriba bien porque ya jugué a este juego un día y había puesto Mar Dowall es que era muy tonto yo, eh no el creador de McDonald's no es McDonald's hagamos algo a ver así ganamos tres sugerencias más y bueno listo tres sugerencias más para Tomy esto es hacer dos juegos limpios esto es Tortube perfecto dos puntos más esto es L'Oreal un punto más y fantástico récord amigo les digo por qué adiviné esto lo adiviné porque más o menos veía las letras I B M dos puntos más bien este irá y lo he hinchado no y bueno me acuerdo esto puede llegar a ser eh como era Nintendo 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 ya entiendo fantástico más dos puntos bueno esto ha sido todo y los vemos antes de la próxima vamos a gastar todos los serían hints en los que no adivinamos y que serían para mí los más difíciles amazing aquí este empieza con P o con B oh bueno ya no podemos bueno espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima C L ahora hay que ver ojalá que nos den oh no nos dieron sugerencias sugerencias y nos sacaron no pero no importa a ver bueno no sé cómo es esta mierda así que nos vemos en la próxima y chau o sea 11 lobos más y llegamos al nivel 3 pero bueno nos vemos en la próxima a borrar todo no 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 no